No sé qué provocó la despedida No sé cómo le haré para olvidarte Tal vez no me dejo así, no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por cero Ya no verás mi hijo en el muro La llave de la llave de la gente No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No esperas que te escriba en el espejo Con la misma calada de tus labios No cuentes será la despedida No existen derrotas sin agravios Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso es que no soy el número uno Y el dos no lo acepto aunque me muera Te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me muera Te tengo que dejar Aquí estamos tratando de complacer a todos los invitados Y el espejo A todos los labios de la buena muchachos No pueden esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pueden esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios ¡Échame ahí un palizo! ¡Un abrazo! 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 ese valor que en el suelo demostraba. De la nave reportó todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que se guiaría el avión, aunque no pudiera por eso. Mi novia me conté que le hacen cosquillas y yo había pensado en quitarle el ligote, y a mi novia me conté que le hacen cosquillas en la orejita. Y yo tenía cosquillas, y yo tenía cosquillas, y yo tenía cosquillas. ¡Echale, échale, échale, cuidado! ¡Felicitas a la familia Hernández Morales! ¡Buenas respuestas a la gente para laبة y para la gente para el lugar! ¡Buenas respuestas a la familia Hernández Morales! ¡Buenas respuestas a la familia Hernández Morales! ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! 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 ¡Así se baila Guanajuato! ¡Sí señor! ¡Y arriba Zacatecas! ¡Esos de Carlos de Sabores! ¡Ven que le comparen!